Música 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 Pase bien, un saludo muy cariñoso con ustedes, Padre Agustino Torres, y esta es tu meditación para el miércoles de la primera semana de cuaresma. Estamos meditando hoy en día sobre Mateo 4.4. El contexto es, el enemigo acaba de atentar al Señor, diciéndole, ¿por qué no cambias esa piedra? Si tú eres el Hijo de Dios, cambia esa piedra en pan. Hermanos y hermanas, yo recuerdo que cuando yo estaba sirviendo en Honduras, teníamos algunas camionetas para subir a la montaña, para traer la palabra a esas aldeas que estaban muy alejadas. Y recuerdo cuando estábamos subiendo a un lugar bien alejada, tenía que poner esta camioneta en doble, o sea, cuatro por cuatro. ¿Por qué? Porque teníamos que cruzar un río, y luego después del río subir a una montaña bien alta. Y recuerdo que hicimos una caridad, y levantamos a alguien que estaba caminando, y él me dijo, Eh, este, mejor no cruces por este lado, métate mejor por acá, porque aquí el camino sí es seguro. Y así fue. Lo puse en doble, cuatro por cuatro, y cruzamos ese río, y subimos la montaña, y así es. En tu vida, cuando empiezas a interiorizar la palabra del Señor, estás poniendo tu vida espiritual en doble, cuatro por cuatro, para cruzar esos ríos de duda, y subir la montaña de dificultades, para llegar a la cima, donde siempre encontramos al Señor. Bueno, pues, así respondió el Señor, con la bendita palabra de Dios. El enemigo le tentó, si tú eres Dios, ¡ay, muy interesante! El enemigo estaba cuestionando la identidad que Dios Padre había proclamado en Mateo capítulo 3, cuando después del bautismo, se escuchó la voz diciendo, Este es mi hijo, y así es en la tentación. Así pasó en el jardín con Adán y Eva, cuando la serpiente se acercó a Eva y le preguntó, Ah, este, ¿por qué no quieres comer aquí de este árbol? Ah, no podemos porque no vamos a morir. ¡Claro que no se van a morir! ¿Por qué no te acerques a ese árbol? El serpiente estaba cuestionando la promesa de Dios Padre que él había dado a Adán y Eva. O sea, él la estaba confundiendo. ¿Por qué? Porque Dios no dijo que se iban a morir. Dijo, no comen de ese árbol, porque les digo, sí, si comen hay consecuencias. Y una de ellas es la muerte. Pero ellos nunca se iban a morir con Dios Padre. Y cuando empezó Eva a tomar su vida en sus propias manos, es allí donde entró el pecado en el mundo. Y Adán, allí, ¿qué estaba haciendo? Él también compartió, y como dice en la palabra, cuando Adán pecó, todos pecaron. Cayeron en tentación. Pero ahora vemos cómo el Señor Jesucristo respondió. Jesús respondió con la bendita palabra. Respondió diciendo, no sólo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que viene de los labios de Dios. Esto viene de Deuteronomio 8.3. Y el contexto de este versículo es muy significante. ¿Por qué? Porque en el contexto es Moisés hablando de cómo Maná brotó del cielo. Y Dios proveó para las necesidades de los israelitas que tenían hambre en el desierto. Es decir, que Jesucristo respondió con el versículo preciso para ese momento. Ese versículo estaba diciendo, mira, yo sé que Dios es fiel. Él proveó para el pueblo de Dios anteriormente y Él va a proveer para mí. Yo no voy a tomar en mis propias manos mi propio destino. Porque yo he puesto mi vida en las manos de Dios. Y cuando uno confía en el plan de Dios, créame que Él va a proveer. Yo recuerdo, yo tenía un viaje pendiente y yo sabía que el Señor me iba a mandar, me estaba mandando a tal lugar. Pero yo no tenía con qué. Yo ni sabía cómo iba a llegar. Le dije, Señor, si tú quieres que yo siga tu voluntad, tú tienes que proveer. Yo no tengo nada. Y la noche antes del viaje, un amigo, un hermano, me invitó a su casa. Queremos rezar, no sé si puede pasar por acá. Amén, claro, vámonos. Y uno por uno, las personas que estaban ahí, me entregaron dinero, así sin pedir, sin nada, ¿verdad? Y me completó todo para el viaje. Y yo dije, Señor, qué grande eres. Ahora, no estaba esperando que el dinero cayera del cielo, pero yo estaba confiando en el plan. Si nosotros nos encargamos del plan del Señor, Él se encargará del resto. Yo soy un sacerdote, pero yo soy del estado de Texas, de la frontera, y toda mi familia está por allá. Y déjame decirles, no es nada fácil estar muy lejos de mi familia. Pero sentí que cuando estaba discerniendo, le dije al Señor, Señor, yo no puedo estar tan lejos de mi familia. Y Él me dijo, tú sigue mi voluntad y yo me encargaré de tu familia. Y empecé a pedir por la gracia de confiar. Señor, déjame confiar en tu plan. Señor, ayúdame a tener la fe suficiente. Y así fue. Ahora, gracias a Dios, mi familia, no somos perfectos, ¿verdad? Pero el Señor nos ha bendecido grandemente. El día que yo regresé, ya como sacerdote, para ofrecer la misa en acción de gracias, recuerdo que una tía y un tío se reconciliaron, y estos eran los más pelioneros de la familia. Y ellos solos, se juntaron, se abrazaron, se pidieron disculpas, y yo miré al cielo y dije, Señor, ni en mis sueños pensaba que esto iba a ocurrir, pero tú hiciste la obra. Tú eres fiel para cumplir tus promesas. Hermanos y hermanas, Dios es fiel. Yo sé que muchas veces nos sentimos débiles. No sabemos de dónde va a salir la cosa. Pero quédate con el plan de Dios. Tal vez el Señor te está invitando a algo grande y te sientes inútil. Te sientes incapaz de hacer lo que el Señor te está pidiendo. Quédate con el plan del Señor. Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que brote de los labios del Señor. Con ustedes, Padre Agustino Miguel Torres. Nos vemos mañana aquí en tus meditaciones. Gracias para Cuaresma. Paz y bien.